La lectura del reedicto de la causa de 17.008 de la Masefa, los 13, se impregna de juicios a las dos fallas por unanimidad, haciendo lugar al planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de Gustavo Orlando Lassi de la pena de prisión perpetua en el caso concreto, prevista para el delito de homicidio, crimen y causas, instalación del artículo 80 de su séptimo del Código Penal, artículos 18 y 19, 75 y 16 o 22 de la Constitución Nacional, 5 y 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Cibres y Políticos. Segundo, condenando a Gustavo Orlando Lassi, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de 30 años de prisión, accesorios de ley y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado y doble homicidio calificado, crimen y causas, todo en concurso real, en los términos de los artículos 166, inciso segundo, 119, tercero y cuarto párrafo, inciso D, 80, inciso séptimo, 12, 19, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal, ordenando que el mismo continúe alojado en la cárcel y pretenciaría local. Tercero, condenando a Omar Barrio Ramos, Arias Pajarito, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de dos años de prisión, en forma de ejecución condicional y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de impugnimiento calificado, previsto y reprimido por el artículo 277, primero B, en función del inciso tercero A, 26, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal. Cuarto, imponiendo a Omar Barrio Ramos, alias Pajarito, de las demás condiciones personales obrantes en autos, la regla de conducta establecida en los incisos primero y segundo, del artículo 27 bis del Código Penal, de fijar residencia y someterse al cuidado del patronato, y abstenerse del uso de estupefacientes y abuso de bebidas alcohólicas por el término de duración de la condena. Quinto, condenando a Antonio Eduardo Sandoval, alias Chato, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de dos años de prisión, en forma de ejecución condicional y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de impugnimiento calificado, previsto y reprimido por el artículo 277, inciso primero B, en función del inciso tercero A, 26, 29, inciso tercero, 40 y 41 del Código Penal. Sexto, imponiendo a Antonio Eduardo Sandoval, alias Chato, de las demás condiciones personales obrantes en autos, las reglas de conducta establecidas en los incisos primero y uno, el artículo 27 bis del Código Penal, de fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato y abstenerse del uso de los pacientes y abuso de vidas alcohólicas por el término de duración de la condena. Con mayoría de votos, doctores Ángel Avalló Longarte y Bernardo Antonio Ruiz, séptimo, absorbiendo a Daniel Octavio Eduardo Viente Lazzi, de las demás condiciones personales obrantes en autos, de los delitos de doble homicidio calificado, crímenes causas con abuso sexual agravado y robo calificado en concurso real, en el carácter del coautor, por lo que viniera requerido a juicio en la causa originaria número 118.327 barra 11 del juzgado en instrucción de primera nominación, en virtud a lo dispuesto en el artículo 4 del Código Procesal Penal, que indube un prorreo, ordenando en consecuencia su inmediata libertad. Octavo, absorbiendo a Santos Clemente Vera, de las demás condiciones personales obrantes en autos, de los delitos de doble homicidio calificado, crímenes causas con abuso sexual agravado y robo calificado en concurso real, en el carácter del coautor, por lo que viniera requerido a juicio en la causa originaria número 118.327 barra 11 del juzgado en instrucción de primera nominación, en virtud a lo dispuesto por el artículo 4 del Código Procesal Penal, indube un prorreo, ordenando en consecuencia su inmediata libertad. En disidencia, el doctor Carlos Héctor Pucheta bota, noveno, absorbiendo a Daniel Octavio Eduardo Viltelaxi, de las demás condiciones personales obrantes en autos, de los delitos de doble homicidio calificado, crímenes causas con abuso sexual agravado y robo calificado en concurso real, en el carácter del coautor, por lo que viniera requerido a juicio en la causa originaria número 118.327 barra 11 del juzgado en instrucción de primera nominación, en forma lisa y llana, por no ser el autor de los delitos investigados, de conformidad a lo prescrito por el artículo 326, inciso segundo, segundo supuesto del Código Procesal Penal, ordenando en consecuencia su inmediata libertad. Décimo, absorbiendo a Santos Clemente Vera de las demás condiciones personales obrantes en autos, de los delitos de doble homicidio calificado, crímenes causas, con abuso sexual agravado y robo calificado en concurso real, en el carácter del coautor, por lo que viniera requerido a juicio en la causa originaria número 118.327 barra 11 del juzgado en instrucción de primera nominación, en forma lisa y llana, por no ser el autor de los delitos investigados, de conformidad a lo prescrito por el artículo 326, inciso segundo, segundo supuesto del Código Procesal Penal, ordenando en consecuencia su inmediata libertad. Y por último, 16, librando los oficios pertinentes y fijando audiencias para el quinto diablo a partir de la fecha a horas 18, para dar lectura a los fundamentos que con este veredicto integran a la sentencia, habilitando a sus efectos días y horas. 17, cópiese y regístrese. Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias.